Dios les bendiga, hermanos. Estos son los anuncios de esta semana. Nuestro primer anuncio es que, como pueden ver, ya se aproxima el Día del Amigo. Amén. En los días pasados se nos entregó un separador de Biblia. Este separador contenía cinco semanas donde íbamos a estar orando por nuestros cinco amigos. Bueno, esta es la semana número tres, donde vamos a ir a orar por ellos, donde les vamos a entregar un presente y donde les vamos a dejar saber que estamos orando para que nos puedan acompañar al Día del Amigo. Recuerde la fecha, el 6 de agosto. Vamos a tener tres horarios, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Ese día va a estar con nosotros el cantante internacional Alex Rodríguez. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios te levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Gloria a Dios hermanos, pues nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios en la casa de Dios. Así que no se le olvide, 6 de agosto, Día del Amigo. Otro de nuestros anuncios es que continuamos con Liderazgo con Excelencia. Esto es para todos los asistentes o todos los miembros de un grupo de amistad. Recuerden que tenemos una meta de multiplicar nuestro grupo para octubre 29. Líderes, recuerden de mandar siempre un asistente a Liderazgo con Excelencia. Los días viernes a las 7 de la tarde. Otro de nuestros anuncios, los jóvenes van a tener una vigilia el 28 de este mes. Así que la iglesia está invitada a que nos acompañen a esta vigilia que va a ser de 9 a 12 de la noche. Y por último de nuestros anuncios, amados hermanos, continuamos con la visión de la iglesia de la RAB Academy. Si usted quiere más información, venga a la entrada, va a estar una hermana dando información sobre RAB Academy. Apoyemos la visión, amados hermanos, de nuestra iglesia y sobre todo ayudemos a que nuestros hijos se forjen en el camino de Dios. Gracias, estos son los anuncios de esta semana.